¡Hola amigos! Bueno, aquí estamos en este lindo cuartel de madera Y bueno, miren, por allá está Unas ojojitas jugando Bueno, ahora voy a pasar para dentro del cuartel Y bueno, acá yo diría que podrían jugar entre amigos, en servidores O abriendo LAN y bueno Y también se podrían confundir en los cofres Los que se han diseñado para que no se confundan Porque pueden colocar un cartel ahí y que dirán nombre Pero ahora les voy a decir por qué se pueden confundir Porque las dos partes son similares ¿Veniste acá? Mira, si miran de este lado Bueno, capaz que se pueden dar por la nieve cuenta Pero desde la estructura son iguales Bueno, si también se pueden dar cuenta porque de aquel lado hay jungla Y de aquel lado sigue habiendo taiga Y bueno, no sé, espero que les haya gustado Pero, no sé, espero que disfruten jugando con amigos o solo Como ustedes quieran Y bueno, les dejaré el link en la descripción Y espero que les guste Y hasta la próxima Chau, chau, chau